Hola, yo soy Maya y hoy aprenderemos a ahorrar haciendo un manicure profesional en casa. Antes de comenzar, por favor, le pido que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones. También me pueden seguir en Instagram, soy arroba maya o calvo. Mi esposo y yo tenemos un podcast llamado No sé dime tú y hay más de 200 episodios disponibles en Spotify, Audioboom, Apple Podcast. Todos los links están en la cajita de descripción. Y por último, si estás en Dallas o en Houston, también vamos a hacer un show en vivo a finales de este mes. También los links que están en la cajita de descripción para que obtengas tu entrada. Ahora sí, comencemos. Ser mujer sale caro, sale caro. Las uñas, las cejas, el maquillaje, el pelo, aquello, los zapatos, miles, miles de cosas. Y en las cosas que se nos va más dinero son esas cositas que parecen como tontas, como... No es tanto. Me voy a dar el gusto. Pero qué tanto es darte el gusto a quebrar la cuenta bancaria. Y también pareciera que es que la mujer está gastando dinero en cosas y que haciéndose las uñas, que esto y aquello. Y que pareciera que no hiciera nada. Y en realidad hacemos eso y además cargamos cajas, nos mudamos, hacemos remodelaciones en casa, cuidamos niños, las que tienen niños. Hacemos un montón de cosas y nuestras manos siempre están en acción. Yo me acabo de mudar y mis manos fueron quienes sufrieron y la peor parte. Porque obviamente no da chance de nada. Todos los uñas se rompen, se maltratan muchísimo las manos. Y me hizo recordar una de las decisiones más importantes que tomé a finales o a mediados del año pasado. Que cambió totalmente como veo mi presupuesto y como veo esos gastos que parecen pequeños. Cómo hacerse las uñas en la calle. Vamos a sacar un poco las cuentas para que entiendan. Sobre todo dependiendo de la ciudad en la que estés. Porque los montos que yo voy a dar a lo mejor a ustedes les parezca una locura. Pero son los montos que yo tenía que pagar en donde yo vivía. Pero tienen que entender que cuando los presupuestos son súper caros, la gente gana más. Y eso quiere decir que en donde los presupuestos de los costos de la cosa son mucho más económicos, la gente gana menos. Entonces al final el rango es prácticamente lo mismo. El porcentaje de lo que estás pagando es bastante similar. Así que si estás en un lugar donde hacerte las uñas sea súper económico o en un lugar donde hacerte las uñas sea súper costoso. Siempre el porcentaje está bastante relacionado con el ingreso de cada quien. Así que vas a ahorrar en donde quiera que estés. Ahora saquemos una cuenta para que entiendan. Por lo menos a mí me gustaba hacerme mis uñas de gel profesionalmente. Iba a un lugar aproximadamente una vez cada dos semanas. ¿Verdad? Me hacía las manos y me hacía los pies. ¿Cuánto pagaba yo para hacerme las manos y los pies más la propina? Porque en Estados Unidos tienes que dar 20% de propina. 20 como flat. Si tú quieres ser como chévere, 25% de propina. Yo terminaba pagando 100 dólares por uñas y pies. 100 dólares. 100 dólares cada dos semanas. ¿Cuántas semanas tiene el año? Ponte que 27 son 2.700, como 2.800 dólares al año en uñas. ¡Una locura! ¡Una locura! Cuando yo me di cuenta de eso, eran gastos que uno no se da cuenta porque hay, me toca hacerme las uñas, me va a dar el gusto, voy a hacerme las uñas. Vas, pagas 100 dólares. Dentro de 10 días, haces 100 dólares otra vez. Dentro de dos semanas, 100 dólares otra vez. Y así vas. Y dependiendo, porque si te haces las uñas que no son de gel, te duran mucho menos, como una semana. Entonces vas como que una vez a la semana, son cuatro veces al mes. La cuenta no para. Entonces yo dije, bueno, yo voy a cortar este tipo de costos que no son necesarios, que no son vitales para mí vivir y que me voy a ahorrar muchísimo. Así que investigué y pude encontrar productos que me podían brindar todo ese efecto y acabado profesional, haciéndolo en casa con un poco de dedicación, cariño y tiempo para aprender a hacerlo. En el proceso he aprendido muchas cosas que me dan mejores resultados. Obviamente haber ido muchas veces a hacérmelo profesionalmente y yo que soy una persona muy curiosa y muy observadora, pude ver más o menos cómo se hacía todo. Y la verdad no es una cosa así como que estamos tratando de ir a la NASA, es hacerse las uñas, es sencillo. Por supuesto hay una nueva tendencia de uñas súper trabajadas, que es prácticamente una obra de arte y de todas esas personas que hacen esas uñas, toda mi admiración y respeto. Pero yo toda la vida he sido como muy naturalita, me gustan las uñas muy naturales. De esta manera duran mucho más, puede pasar el tiempo y si están un poquito dañadas no se nota tanto. Y honestamente no es lo que quiero que llame la atención de mí. Las uñas simplemente las quiero tener como arregladas y que se vean decentes. Ese es como mi estilo, pero cada quien tiene su estilo. Entonces hoy les voy a enseñar cómo me hago el manicure en casa con un acabado de gel que me permite tener las uñas hasta tres semanas tranquila. Fácil, tres semanas sin tener que hacerme nada en las uñas. Lo primero que hago es limarlas para darle la forma que quiero. Normalmente voy por una forma almendrada, pero mis uñas están tan cortas en este momento, más cortas que nunca, que bueno, voy a hacer lo que puedo. La mejor forma de limar las uñas es haciendo movimientos concisos en una sola dirección. Así no solamente tienes más control en la forma que quieres, sino que la maltratas mucho menos quedándole pa'lante, 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 como con furia. O sea, cálmate, esa uña no te ha hecho nada, cálmate. Ya cuando tengo la forma deseada, uso una lima para pulir. De esta forma quito cualquier residuo que tenga las uñas, las emparejo y las dejo como lisas y sin textura. Luego sumerjo mis dedos en agua tibia con un poco de acondicionador para el cabello. Las dejo allí de 10 a 15 minutos. Esto ayuda a suavizar la cutícula. Con una herramienta para eso, o con un palito de naranja, o hasta con tus propias uñas, mueve la cutícula que queda como pegada a la uña. De esa manera, haces que tu manicure dure mucho más porque estás exponiendo ese pequeño margen de cutícula que está pegada, que se resiste. Vete, vete cutícula, no te queremos. Y además así se ve mucho más limpio. Yo no acostumbro a quitarme la cutícula de arriba porque creo que sería un grave error. Solo la de los lados porque bueno, con el tiempo se va poniendo dura, a veces sale como un pedazo como de uña atravesado en el cuero. Yo no entiendo qué es eso y no quiero pensar en ello, ¿ok? La verdad es que si nunca retiras la cutícula de arriba, nunca vas a necesitar retirarla. Solo la de los lados. Con pequeños movimientos, con el corta cutícula, voy quitando cualquier cuerito como fuera de lugar, cualquier pedacito de cuerito que se va poniendo como duro. De hecho, prefiero que sobre a que falte. Yo prefiero que deje, que quede un pedacito duro a que me quite medio dedo, ¿sabes? Mucho cuidado con esta parte. Al terminar esta etapa aterradora en la que sientes que te vas a arrancar medio dedo, ahora viene la etapa consentidora. Aplica un poco de crema y masajea tus manos. Una mano lava a la otra y una mano masajea a la otra. Ahorita el clima acá me tiene las manos como una señora de 100 años. La resequedad no es normal. Así que por favor, de verdad, hidraten sus manos y pónganse protector solar en sus manos. Con el tiempo me lo agradecerán. Luego que la crema ha sido mayormente absorbida, con un pedazo de algodón, aplico alcohol en las uñas. Esto es para quitar cualquier residuo de crema o grasa que pueda arruinar la pintura. Uso este primer para pintura de gel, que tiene como el mismo efecto del alcohol, pero también tiene como un toque de hidratación. Y esta ayuda a que la pintura de gel se adhiera con muchísima potencia. Ahora aplico una base para pintura de gel. Todas estas pinturas son de gel. No puedes mezclar una pintura como normal con una de gel. Todas son de gel, todas tienen como la misma composición, todas se llevan bien. Aplico esta base. El truco para hacerte la manicure y no morir en el intento es comenzar con la mano más difícil. Es decir, yo soy derecha, entonces uso mi mano izquierda para pintar mi mano derecha. Para salir de ese berenjenal primero, ¿ok? Nada de estar postergando lo fastidioso. Sal de eso primero. Ahora sellamos la base con este aparatito que es la vida. Es una lámpara UV. Se activa al meter tus manos en ella. Y tiene como un timer interno. Es decir, que se detiene cuando se tiene que detener. Tú no tienes que estar pendiente de cuánto tiempo. Se prende sola y se apaga sola. Ok, ahora el momento de la verdad. La pintura de color. Yo siempre voy por estos colores como neutros porque la verdad se disimula muy bien cuando ya la manicure está llevada y fea. Ahora, hay tres trucos vitales que hacen que tu manicure se vea profesional aunque la hayas hecho en casa. Primero, aplica delgadas capas. Aunque la primera capa pareciera verse veteada, traslúcida. No te asustes. Es parte del proceso. Dos. No empieces de una en la parte de la cutícula como con la brocha supercargada de pintura. No. Descarga la brocha un poco antes. Es decir, como en el medio de la uña y pones como el puntito de la pintura que cae por gravedad. Luego, poco a poco, te acercas como al borde en el centro, como empujandítolo. Y luego a un lado y al otro. Y el truco es, en vez de mover la brocha, mueve el dedo. ¿Eh? No muevas la brocha. Mueve el dedo. Y tres. No toques ningún borde con la brochita con pintura. Es decir, los bordes de la cutícula. Deja un espacio vacío entre la pintura y tu cutícula. Esto no solo facilitará el trabajo a la hora de tener que limpiar cualquier desastre. Sino que se va a ver como limpio y profesional. También hará que el proceso que pasa entre manicure y manicure pase desapercibido. Es decir, tu uña crece tranquilamente. Nadie se da cuenta que ha crecido porque no se ve. Porque, bueno, porque no tienes pedazos de pintura en la cutícula. Y desconectado de la pintura de la uña. ¿Entiendes? Bueno, no sé si entiendes, pero espero que entiendas. Ahora, a sellar la primera capa. Para la segunda capa sigo exactamente los mismos pasos. Con poca pintura. Haciendo exactamente lo mismo. Simplemente dándole más consistencia. Volvemos a sellar. Y ahora la capa que le da el toque final. Esta capa de pintura transparente es la encargada del brillo. Y de mantener todo en su lugar. La aplico exactamente igual que las anteriores. Pero aquí agrego algo más. Aplico un poco en los bordes de las uñas. El borde que está en contacto con el mundo. De esta manera evitas que se levante. Si en ese caso se puede levantar. Que se pele. Aunque de verdad con esta pintura es muy difícil que se pele. Tiene que pasar mucha semana. O una mudanza. Lo sellamos. Y todavía no está listo. Porque viene la parte vital. Sin esto, todo tu trabajo se arruinaría. Con un pedazo de algodón que no suelte hebra. Es decir, de esos que son como súper lisos. Casi como si fuese una tela. Aplico alcohol otra vez. Esto es para eliminar la capa como pegajosa que tiene la pintura. Como una cosa que se le pega todo. De esta manera también evito que se marquen. Que se muevan. Porque todavía a pesar de que ya la sellamos con la lámpara. De alguna manera la pintura todavía está como sellándose por sí misma. Y así evitas que se dañen. Esta es la única manera que funciona. Si no haces este paso final, créeme que tus uñas se dañarán. ¡Y listo! Normalmente yo tengo las uñas mucho más largas. Y el resultado es mucho más bonito. Pero como les dije, la mudanza acabó con mis uñas. Y esto es lo mejor que pude obtener. ¿Ok? A ustedes si la tienen menos maltratada, les va a quedar muchísimo mejor. Estuve tentada a ponerme uñas postizas porque yo a veces cuando quiero tener como un oomf. Como que unas mega uñas largas y todavía no me han crecido. Yo lo hago. Si quieren que haga un video de cómo me pongo uñas postizas. Y quedan súper naturales. Que parecen uñas acrílicas hechas por profesionales. Déjenmelo en los comentarios. Y yo en mi próxima manicure me lo hago por ustedes. Y también, mientras vaya creciendo, les voy a mostrar cómo me hago mis uñas que quedan como acrílicas. Literal, mis propias uñas naturales. Pero todo eso, bueno, hay que darle tiempo. Y por supuesto, si ustedes están interesados en saber, dejen en los comentarios y denle like a este video. Así que, haciendo cosas tú misma que puedes evitar gastar 3 mil dólares al año. O sea, ahorrarte hasta 3 mil dólares al año. Que pueden servir para cualquier inversión que tú tengas en mente. En mi caso, mi casa. Entonces, ese tipo de cambios, así como las uñas. Hice muchísimos otros cambios que pronto les iré hablando. Y pueden ir viendo la suma de dinero que se va acumulando. En esas cosas que uno ve como pequeñitas, pero van haciendo. Mira, que una gota da y da en una piedra y hace un hueco. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que me pueden seguir en Instagram. Soy Arroa Mayocando. Suscríbanse a este canal si les gustó este video. Por favor, denle like. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.